¿Cuánto gastan los colombianos en moda? ¿Por qué el sector textil es tan importante para la economía? ¿Cuáles son los dilemas de la industria? Aquí le contamos. En junio de este año, el gasto en moda alcanzó los 2,24 billones de pesos, un 37,4% más que en el mismo mes de 2020, y un 9,3% más que en el mismo periodo de 2019, lo que muestra una recuperación del tamaño de mercado del sistema moda colombiano. El gasto acumulado en moda entre enero y junio de 2021 ascendió a 12,96 millones de pesos, un 26% más que en el mismo periodo de 2020. El estudio de las firmas Radar, Sectorial e Inexmoda muestra que la canasta moda representó el 3,4% del gasto de las familias, mientras que en junio de 2020 esa cifra era de 2,8%. En otras palabras, la dinámica de consumo de 2021 está por encima que la de 2019, pese a las afectaciones del paro nacional en el consumo. ¿Cuáles productos de la canasta moda compran más los colombianos? Los hogares colombianos gastan su dinero en vestuario. Luego le siguen las categorías de artículos de joyería, calzado, servicios de vestuario y calzado y ropa de hogar. El 2021 también está reflejando un mix de consumo. Los usuarios se están volviendo a comprar ropa tras un 2020 en el que las pijamas, la ropa de hogar y la ropa de casa tomaron protagonismo. Ahora es bueno preguntarse, ¿por qué el sector textil es tan importante para Colombia? ¿Por qué estamos hablando de eso? El renglón textil juega un papel importante en el desarrollo industrial del país. Generan cadenamientos con otros sectores y actividades y, lo más importante, es intensivo en mano de obra. O sea, es un generador de empleo. La encuesta anual de manufactura de 2019 reveló que ese sector concentraba el 17,3% del empleo formal. Lo componen cerca de 9.000 empresas y en 2020 generó 1.500.000 empleos, en su mayoría para mujeres. ¿Cuál es el dilema del sector? La industria textil encierra una pelea por los aranceles, un tema que pareciera casi endémico en el sector. Y que, en medio de peleas políticas, termina por ocultar problemas estructurales y de mayor calado. Vamos por el principio. En 2018, la Cámara Colombiana de la Confección y Afines anunció abiertamente su apoyo a las elecciones presidenciales que dejaron como presidente a Iván Duque, quien se comprometió a apoyarlos durante su mandato. En el Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron los aranceles para, según los textileros, frenar la masiva importación de prendas de vestir provenientes de países de Asia y África y para proteger la mano de obra nacional. La normativa establecía un aumento del 15 al 37,9% para la importación de artículos de vestuario cuando su precio fuera igual o inferior a los 20 dólares por kilo. Para los elementos que superaran ese precio, habría un arancel del 10% según el valor de la mercancía, es decir, 3 dólares por kilo. El 6 de agosto de 2019, José Manuel Rastrepo, exministro de Comercio y quien también se opuso a los aranceles, firmó la medida que entró en vigor 90 días después. El decreto generó polémicas, disputas gremiales y una demanda presentada ante la Corte Constitucional por gremios como la ANDI, Penalco y Analdex. E incluso la Procuraduría y Alberto Carrasquilla, quienes consideraban la medida como inconstitucional. Los críticos mencionaban que la medida, además de imponer más cargas, promovería el contrabando y causaría un aumento de los precios del vestuario. Algunos cálculos señalaban un incremento en el valor final de la prenda de hasta un 25%. En enero de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó los aranceles, al considerar que solo es potestad del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente, establecer o quitar aranceles. Tras la decisión, Rastrepo empezó a reunir propuestas que se verían reflejadas en un nudo de decreto, que incluiría una estructura arancelaria que respondiera a las necesidades de la cadena textil. Pero en ese punto llegó la pandemia, las prioridades de todo el país cambiaron y ese tema quedó suspendido, como el resto de la vida, básicamente. La pandemia. Las crisis económicas y sociales han redireccionado a la moda a lo largo de la historia. Y, como sucedió en cada rincón de la actividad humana, esta industria también se vio afectada por la crisis del coronavirus. Siguiendo la ecuación que define la tragedia de toda economía. Consumidores confinados, comercios cerrados y pérdida del poder adquisitivo. La industria textil dejó de lado la producción de prendas de vestir tradicionales y atendió el llamado que hizo el Ministerio de Comercio para fabricar prendas de protección médica, como tapabocas y batas y prendas especializadas pensadas en un mundo en el que el aislamiento y la bioseguridad se convirtieron en preocupaciones diarias. La reinvención sirvió para que algunas empresas salieran a flota. E incluso se presentaron casos de éxito con empresas que lograron exportar a Estados Unidos, China, Panamá, entre otros. Colombia pasó de vender 104.000 dólares en tapabocas en 2019 a 49,5 millones de dólares en 2020. Pero otros no corrieron con la misma suerte. Según los confeccionistas, el gobierno bajó la arancel a los importadores de mascarilla. Se quedaron con producción, se les dificultó competir y algunas empresas quebraron. Tras los agravantes del sector, los confeccionistas pidieron una y otra vez el cumplimiento de las promesas de campaña. 2020 cerró con cifras negativas para el sector. La Cámara de la Confección habla de una caída en la producción del 22,3%, ventas que decrecieron 18,6% y una baja significativa en materia de empleo del 24,3%. Y llegó el 2021. El 10 de marzo de 2021, Mincomercio publicó un borrador de decreto que proponía establecer el máximo arancel permitido por la Organización Mundial del Comercio. El proyecto volvió a poner sobre la mesa las controversias sobre el tema. La Cámara de la Confección y el partido del gobierno presionaron para su implementación. Sin embargo, el mismo gremio se dividió entre quienes apoyaban la propuesta del ministerio y quienes estaban en desacuerdo. Penalco retomó su posición al decir que los precios subirían de cara al consumidor penal. Y Analdex se mantuvo en su posición al decir que el aumento de aranceles promovería el contrabando. En resumidas, más de lo mismo y todo es dividido. En abril pasado, el gobierno fijó los aranceles para el sector textil. El documento establece un arancel del 40% para las importaciones de confecciones cuando su valor sea igual o inferior a $10 dólares por kilo. Para las importaciones con valores superiores, recomienda un arancel mixto del 15% ad valore más $1,5 dólares por kilo. La medida tiene una vigencia de dos años. ¿Cómo recuperar los empleos? Más allá de los problemas con los aranceles, este sector, como ya dijimos, es clave desde el punto de vista del empleo. Entonces, con una reactivación y vacunación andando, pero con una tasa de desempleo de 14,4% para junio de 2021, una de las grandes preocupaciones actuales es cómo recuperar los empleos que se llevó la pandemia. Durante la edición especial de Colombia Tex más Colombia Moda, evento que se realizó el 27 al 29 de julio, MinComercio, Inexmoda, ProColombia y Colombia Productiva anunciaron medidas para apoyar la reactivación de la industria textil nacional. El primer anuncio fue que 300 micro, pequeñas y medianas empresas del sector moda podrán ingresar al programa Alianzas para la reactivación, una iniciativa que contará con una inversión de $2.184 millones de pesos para apoyar a las MIPINES en sus procesos productivos de sostenibilidad, transformación digital y ventas. MinComercio también anunció que incluirá elementos adicionales en descripciones mínimas para artículos confeccionados y prendas de un estilo. Paréntesis rápido, las descripciones mínimas son uno de los requisitos de la declaración de importación, que permite la identificación del producto para la correcta clasificación arancelaria. Aunque los anuncios sirven para apoyar y proteger a la industria, los confeccionistas insisten en que necesitan políticas integrales. Exportaciones e importaciones Entre enero y junio, las exportaciones de confecciones acumularon 347 millones de dólares. Un 44% más que en el mismo periodo de 2020, pero un 4% menos que en el de 2019. Estados Unidos es el principal comprador. Le siguen México, Ecuador y Perú. La confección de prendas de vestir representa el 74% de los envíos y los textiles y materias primas el 26% restante. El mercado internacional está cada vez más interesado en comprar pajas y ropa de control, ropa deportiva y ropa cómoda. Por su parte, las importaciones acumularon entre enero y junio 1.069 millones de dólares, un 25% más que en el mismo periodo de 2020 y un 2% más que en el de 2019. Algunos comerciantes consideran que las importaciones son necesarias para impulsar las ventas locales. Otros ven con buenos ojos la producción de prendas de vestir en la industria nacional. Por eso, el gobierno buscará implementar medidas que aumenten la producción y venta nacional. ¿Qué viene? Expertos aseguran que los aranceles no son la única vía para resolver los problemas del sector, pues se deben implementar medidas integrales que incluyen cambios en tecnología y productos. En otras palabras, la mejor política para dejar de pelear por los aranceles es fortalecer la producción nacional, así como las ventas locales y externas. Lo que debe hacer la cadena textil es trabajar de la mano del gobierno para aumentar la productividad, aumentar las exportaciones, mejorar los canales de compra, recuperar la cadena de producción del algodón y participar en fentes. Entre otras soluciones que hablan más de problemas estructurales que de promesas de campaña, más en un año preelectoral. Gracias. 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 Gracias.